bienvenidos una vez más a su programa visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido cotidiano un contenido que hacemos opiniones de los temas pero con el dato con el dato para que ustedes tengan datos de quiénes son los actores detrás de cualquier situación me explico invaden a ti pero quien manda compran armas pero quien la vende solicitan pero quien es que aprueba entonces para que me sigan ustedes están viendo el título vea el contexto completo de lo que vamos a hablar con este tema señores le hemos dado seguimiento continuo a este tema porque entiendo que este tema de prioridad nacional y hay que dar continuidad no podemos callarnos señores pongan de donde nos ven como siempre le digo pongan de donde nos ven y durante el video le voy a hacer mención a todos pongan de donde nos ven miren algo señores eeuu si estoy viendo ya lo que están poniendo su nombre ponganlo y le voy a hacer mención y den like miren señores estado y eeuu y canada le voy a decir esto que ya es público pero detrás de lo público que nosotros vamos a hablar algo eeuu y canada han enviado vehículos blindados atención vehículos blindados haití ese con el fin de ayudar a la policía a combatir la poderosa pandilla en medio de la solicitud pendiente del gobierno haitiano para que se despliegue de inmediato atención para que se despliegue de inmediato todo el arsenal con con soldados extranjeros le voy a dar de una fuente oficial del departamento de estado de eeuu se informó en un comunicado en el que el gobierno de haití compró el equipo pero no abundó detalles no hay detalles de eso y lo enviaron por aire a la capital de puerto príncipe lo pueden buscar por aire lo enviaron para no arriesgar como están esas pandillas estoy viendo todo lo que están conectados de like y quédense ahí que les voy a hacer mención entonces escuchen esto señor para que ustedes vean lo que es esto ellos lo envían por aire porque por llegar vía marítimo terrestre es medio complicado y eso lo dijo una portavoz de las fuerzas armadas del comando sur siempre he hablado del comando sur de los estados unidos el tiempo me ha dado la razón he hablado siempre de la hora richardson he hablado de cómo se compone el comando sur de los estados unidos pero el comando sur no revela más información ahora lo que se dice que esos equipos que llegan allá es para enfrentar equipo blindado para enfrentar esos criminales que están fomentando la violencia en haití porque ahí ahí hubo un despliegue pero eso era para asunto de ayudar no de invadir estoy hablando claro preciso y conciso ahora vamos a entrar al tema porque ahí entonces es que entra la fuerza de que barbecue porque ustedes ven a barbecue pero barbecue no un simple criminal jefe pandilla de la g9 policía no barbecue es un hombre que ahora mismo ahora mismo es de los más informados de haití para que ustedes tengan una idea porque le pasa información le pasa información el poder político también y sector estradel y la información que hay supuestamente que si es así hay miedo porque vamos a hablar de estas dos personas ya nosotros hemos visto la posición de blicken que el secretario de estado le hablé de antoni blicken que fue el ideólogo de la caída de osama viláden pero aquí se está mencionando dos personas dos personas que son fuertes ustedes saben a quién está mencionando que por eso barbecue y miren la miren la visita de bryant knickers haití miren la visita de bryant knickers haití que dije que iba a ir una comisión y que blicken no iba a ir y me discutía algunos algunos analistas me decían no blicken va dije por ahora blicken no va porque antony blicken tiene la encomienda como secretario de estado de dar continuidad a ucrania con el problema de rusia estar a la acecha con el tema de taiwán y dar seguimiento continuo el problema de correa del norte o sea está en problema muchos más mucho más amplio en un sentido para la importancia que haití estamos hablando claro entonces cuando este hombre visita que no blicken este hombre preparadísimo con experiencias zimbabue países similares en conflicto entonces este hombre visitaría de henry y ahí es que haría de henry le dice a él no hay tregua no hay tregua no hay tregua no negociamos con criminales entonces ya un gallo me salió entonces bueno si sale un gallo si sale un gallo lo echamos a pelear entonces le voy a decir algo ahí entonces que empieza a conectarse el asunto ustedes saben por qué porque ya la información que le pasan a barbecue de quienes de quienes hicieron el documento el comunicado íntegro ahí está la ministra de relaciones exteriores melana melana melani jolie en esa comisión está la ministra de defensa anita anna anita anna que está en el título pero quién es anita anna ariel ella es una abogada canadiense que se ha desempeñado como ministra de defensa desde el 2021 y especialista en equipación de su equipo que están llegando ella es una de la comisión vamos a hablar claro ella se convirtió incluso en la primera hindú en ser ministra federal de canada yo estoy dando datos en la primera hindú una mujer que tiene una gran experiencia tiene una gran conexión porque recuerden que los hackers más duro uno de los hackers de o sea de las comunidades a que el más duro del mundo es de la india y de quien anita de la india de la india una catedrática esa no es un invento ella no es un invento señores no es un invento tiene experiencia entonces ellas ella maneja la seguridad y ella le dieron luz para hablar claro a barbecue de quien está en esa comisión le estoy dando un dato que en ningún otro medio guardando el respeto guardando la distancia porque respeto a todos los medios nadie tiene nadie tiene pero esa anita es fuerte es fuerte porque ella a ucrania le voy a dar le voy a dar datos ustedes ven a ucrania cuando el gobierno de canada autoriza una entrega de paquetes de armas letales por valor de más de 7 millones de dólares a ucrania ella es y uno día antes de la invasión de rusia a ucrania ella anuncia una expansión significativa con la contribución de canada a las operaciones de la otan en europa bajo ven vamos a hablar de este tema esta mujer esta mujer tiene una gran una gran influencia yo recuerdo que el 8 de mayo se anunciaron 50 millones adicionales para la asistencia militar en ucrania también me gusta hablar con el dato señores den like y le voy a y quédense ahí que voy a hacer mención de los nombres ahora vamos solo una pausa de un solo segundo para que usted también anuncie su empresa aquí de esta manera pero quiero que me que me la pongan por favor quiero que me pongan el anuncio de una persona que ya está colaborando y si usted quiere que todo su anuncio llegue mírenlo aquí chequeen vehículo nítido ven a talleres francisco señores estamos ubicados en la calle 24 del sector invimosa en santo domingo este con el número 809-777-0333 ven y pon tu vehículo nítido en talleres francisco te esperamos si quieres poner tu vehículo nítido ven a talleres francisco señores estamos ubicados en la calle 24 del sector invimosa en santo domingo este con el número 809-777-0333 ven y pon tu vehículo nítido en talleres francisco te esperamos visión RDN suscríbete a nuestro canal de youtube visión RDN activa la campanita si quieres que tu empresa crezca crezca y crezca ven aquí a visión RDN más de 12 millones de visualizaciones síguenos en todas nuestras redes sociales como visión RDN activa la campanita señores también le dejo el número 829-680-0251 para que tu empresa tome notoriedad visión RDN la fuente suscríbete a nuestro canal de youtube visión RDN activa la campanita si quieres que tu empresa crezca crezca y crezca ven aquí a visión RDN más de 12 millones de visualizaciones síguenos en todas nuestras redes sociales como visión RDN activa la campanita señores también le dejo el número 829-680-0251 para que tu empresa tome notoriedad visión RDN la fuente bueno regresando de los comerciales regresando de los comerciales porque gracias a los comerciales es que esto se hace posible gracias a los aportes de los que tienen de los que tienen negocio de los que se quieren anunciar que quieren anunciar cualquier producto de los aportes que hacen a través de Super Chat de los aportes que hacen llegar esto sobrevive y es para ustedes den like y vayan allá señores ahora en este otro corte ya yo le hablé de quién es Anita Adnan Anita Adnan hablé de de esa mujer que tiene una gran influencia que ya le ha llegado la información a Barbecue de quién es ustedes ven el moreno que está detrás ay Dios mío ustedes ven el moreno que está detrás ese fue también eh de la comisión conjunto con Blinken conjunto con Melanie Joy conjunto con Anita eh quien hicieron la declaración ustedes saben quién es ese moreno que está ahí no es un simple no es un simple no es un simple envoltar ese es Lloyd Austin Lloyd Austin ustedes saben quién es ese señor fue general cuatro estrellas de Estados Unidos él es el actual secretario de defensa de los Estados Unidos él se retiró en el 16 en el 2016 para dar un dato siendo general cuatro estrellas del ejército de la tierra de la tierra estadounidense él se fue al sector privado con los conocimientos que él tiene pero ese comandante ese comandante para que ustedes vean con relación a las armas que están llegando a Haití ese fue el último comandante de la operación amanecer en Irak en el 2011 y para ser preciso entre la fecha del 31 de enero del 2011 y el 22 de marzo del 2013 y fue el número 33 su jefe de estado mayor de la fuerza armada de Estados Unidos y después fue el número 12 comandante del mando central de los Estados Unidos no estamos hablando de un invento estamos hablando de un hombre que sabe él estuvo también en la operación libertad en Alganistán entonces va al BQ ya está viendo la realidad y le está tocando le está tocando de ahí y la banda criminal porque por eso que yo le digo suscríbanse a este canal porque yo no le digo la noticia también le comento más allá para que ustedes tengan la fuente de información pero ese hombre estuvo en esa operación no va a amanecer para que ustedes vean lo que tiene ese hombre y miren que coincidencia Anthony Blinken fue el ideólogo de eliminar a quién a Osama Bin Laden eso está ahí está en la foto de The Room está con Hillary Clinton está que Hillary Clinton era la jefa del departamento de estado y Tony Blinken fue quien hizo todo para eliminar a Osama Bin Laden ella nada más salió eh pampaneándose como porque me gusta hablarle claro pero quien salió de The Room que sale detrás así es Anthony Blinken que ahí estaba John Kerry ahí estaba el mismo Biden y Barack Obama pero este fue el que tomó el control de Mosul en julio del 2014 y Austin Lloyd Austin eh supervisó el desarrollo de la ejecución del plan militar para contrarrestar ustedes saben a quién al estado islámico en Irak y en Siria en octubre del 2014 él fue que le dio el enfoque al ejército contra el estado islámico le estoy dando datos eh preciso aunque hay alguna persona que habían dicho en su momento porque me gusta hablar de que había sido de que un fiasco en el 2015 pero le estoy dando datos le estoy dando datos acuerden que el que no se sustituye a quien él se sustituye a John Mathis y él habla de que el congreso de Estados Unidos tiene que hacerle una extensión a la ley de seguridad nacional del 2000 que una ley que data desde 1947 y hay muchas cosas que este hombre ha estado él estuvo presionando el recorte de venta de venta de armas de la coalición acuérdese que lideraba Arabia Saudita y le voy a decir algo es el hoy Austin es si tiene los ojos pesados y por eso es el título el título de este video porque hay sí hay sí porque lo contacto el mismo Ariel Enrique que no ha servido como primer ministro en Haití no ha servido no tiene mano dura no es un hombre que tiene determinación el pueblo no le cree Barbecue es más que él en el país tiene mi influencia pero él se coge se cobija hay esa foto con Brian Nichols manda la información y de ahí entonces aparecen los nombres de Anita Arnán y de Lloyd Austin entonces ahí ustedes están viendo y por eso es que nace la idea de él de tratar de hacer de que haya una amnistía con miembros del grupo de él pide que uno pertenezca a la comisión no es que que la banda va a ser nombrada el gobierno no 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 uno pertenezca a la comisión y él trata de buscar una salida salomónica para no caer abatido porque esta gente ya ha eliminado a Abu Bakr al-Bajadadi han eliminado a John el-Yihadista Mohammed Wazi han eliminado a Al-Waziri Al-Waziri fue el último con un dron pero esa misma comisión que está ahí conjuntamente también con el presidente Trump me lo que ve con Juan Zayn Sulaimani entonces esto pasa de castaño a oscuro de castaño a oscuro si él no se entrega va a caer con esa comisión oiga lo que le estoy diciendo porque ya han comprado vehículos blindados pero cuando eso no dé cuando esa policía no dé pie con bola que no pueda con él esta gente le van a romper el buche como dicen en la calle vamos a ver los comentarios de la gente Araceli Marichal Dios te bendiga desde Montecriti Tabito Pérez Dios te bendiga hermano Antonio Collado de Zahoma bendiciones Tabito Pérez de Punta Cana gracias Tabito Antonio Collado siempre activo Dori Shepman desde Alemania poniendo su bandera ponga su bandera dominicana Ramón Emilio desde Villamella San Felipe aquí vemos a doña confesora Ruiz Dios la bendiga y gracias por esa bandera confesora Ruiz siempre aportando aquí a Visión RDN Randy Lagares del Café de Herrera dice doña confesora den like que es muy importante gracias doña confesora siempre aportando dice Gregory Jaque que nos ve desde Montecriti gracias Gregory por tu sintonía dice Gregory el programa único inigualable gracias por lo menos nos sentimos bien que ustedes nos apoyan a nosotros Isamal Reyes Poyoc señores de aquí también Isamal siempre activa pone su bandera desde Puerto Rico demostrando su dominicanidad allá entonces aquí vemos a Giorhano Félix desde New York Infovisión dice tienes razón Ariel gracias Infovisión Roberto Marcano desde el cercado la gente del sur la gente bella del sur cercado Gracie Solangel señores de nosotros una dominicana radicada en Europa dice Yadira Editora la mejor plataforma en primicia te felicito Ariel que siga creciendo grandemente gracias Yajaira yo te bendiga esa nueva vibra para ti Cambrito desde Boston siempre activo Dolly Castillo dice me quiero anunciar allá gracias Dolly vamos a pasarle el anuncio para que ustedes me den su opinión del anuncio yo cuento con ustedes dice Joshua RD que se quiere anunciar por una bandera gracias Joshua dice Roberto Charle todo es un plan de usa para unir la isla dice Tabito Pérez creo que ese señor debe entregarse José de Delalcarrizo la amiga Jania Lora señores siempre activa un abrazo Jania Lora pone su bandera siempre activa Jania Lora Pascual Paula desde Reading bendiciones Pascual Rafael Holguín desde Luisiana Emilio Durán desde Guayubín bendiciones agente Guayubín entonces Eric García bendiciones Carlos Music desde San Cristóbal gracias Carlos aquí vemos José Díaz bendiciones Rafael Holguín desde Luisiana aquí vemos Alessandra Puerto Real bendiciones Vinny Álvarez bendiciones Ey Álvarez bendiciones Dios te bendiga aquí vemos a Joshua que pone su bandera entonces señores miren este comercial y denme su opinión tu vehículo nítido ven a Talleres Francisco señores estamos ubicados en la calle 24 del sector Invimosa en Santo Domingo Este con el número 809 777 0333 ven y pon tu vehículo nítido en Talleres Francisco te esperamos nuestro canal de YouTube Visión RDN suscríbete a nuestro canal de YouTube Visión RDN activa la campanita si quieres que tu empresa crezca crezca y crezca ven aquí a Visión RDN más de 12 millones de visualizaciones síguenos en todas nuestras redes sociales como Visión RDN activa la campanita señores también le dejo el número 829 680 0251 para que tu empresa tome notoriedad Visión RDN la fuente aquí volvemos luego de tu anuncio vemos también a Pedro Dios te bendiga José Francisco que nos vende de constanza y gracias señores a todos por la conexión envíenme su foto viendo el programa envíenme su usuario de redes sociales para que sean etiquetados aquí vemos también aquí vemos a Fermín Peralta Dios te bendiga de devorado dice confesora Ruiz excelente comercial suerte joven Lara gracias doña confesora Aracelis Marichal dice como dice el anuncio Ariel nítido gracias de verdad Aracelis gracias a todos por el apoyo pasen feliz domingo a las 11 y 45 le hicimos una entrevista va a salir a las 11 y 45 por este canal atención hoy 11 y 45 hoy 11 y 45 hoy 11 y 45 una entrevista especial al general Rafael Percival que trae una información también sobre Haití en relación a Rusia Corea del Norte China y si usted no está suscrito a ese canal a este canal se puede perder esos conocimientos del general Percival entonces den like suscríbanse al canal Visión RDN activen la campanita de notificaciones y como siempre le digo mi gente bella a las 11 y 45 hoy hasta la próxima